Las autoridades sí debemos de limitarnos en procesos electorales para no favorecer a ningún partido, a ningún candidato, y mucho menos utilizar los recursos públicos, el presupuesto, que es dinero de todos, de manera facciosa, como se hacía anteriormente. Sin embargo, hasta las mismas autoridades tenemos el derecho a manifestarnos y a denunciar cuando hay presuntas violaciones a la democracia, cuando se sabe de actitudes antidemocráticas. La autoridad está obligada a hacerlo, porque es un delito y se tiene que denunciar. Todo esto tiene que irse aclarando poco a poco, porque estamos viviendo una etapa nueva. Antes este tema no se abordaba más que desde la oposición, que siempre se demandaba que hubiera equidad, piso parejo, que no se utilizara el presupuesto, que no se enviara a los estados a funcionarios del gobierno federal, como se hacía. Entonces esas cosas no deben hacerse, no deben permitirse, y hay que denunciarlas, porque tiene que haber democracia. Tenemos que lograr entre todos de que se destierre, de que se termine, se acabe, se erradique el fraude electoral. Es una vergüenza nacional el fraude.